¡Hola niñas! ¿Cómo están? Voy a la apertura de la nueva tienda de Trendy que van a abrir aquí en Madero en el número 60 Interior 3 Ya se me hizo tarde Estaba esperando mi amiga y ya llegué tarde Pero miren acá Hoy va a ser la inauguración de la pista de hielo Así que ya saben, vénganse Va a estar hasta enero yo creo para que traigan a sus niños a patinar Para niños y adultos Aquí no hay excepción de edades Bueno, ahorita que llega a la tienda les seguiré grabando Un beso Niñas, ya llegué aquí a la tienda Trendy Todavía creo que no la abren Vemos cuánta gente hay Hay mucha gente esperando la apertura de esta tienda Por ahí alcanzo a ver a algunas amiguitas Y seguiré grabando Creo que va a haber una pasarela, chicas Pues estaré grabando Es un gran logro, un gran éxito Que estoy muy contenta de compartir Con mis amigos de Trendy Accessories Mi nombre es Ana Les doy la bienvenida oficialmente a cada uno de ustedes Me encanta poder estrenarme en esta tarima Sobre todo en un paseo tan concurrido Mi amigo Marco estará allí tomándole fotografías Así que todos una sonrisa muy linda Para la cámara Para que queden espectaculares Y podamos tener excelentes recuerdos De esta tarde tan especial Para los que vinieron así como sin mucha idea De lo que está pasando Es la inauguración de la tienda Trendy La ven acá En poquitos minutos Vamos a cortar el listón Vamos a ver Qué hay allí adentro En esas exhibiciones Qué nos trae para esta colección De invierno Que creo que además Es una temporada perfecta Para lucir espectacular Sobre todo nosotras las niñas Y los niños Tener una idea De qué regalarnos en Navidad A ver A ver ¿Me puedo acercar acá? Señor, usted que está aquí Marco, me da un permisito ¿Ya usted compró su regalo de Navidad? Todavía no Todavía no ¿Tiene alguna idea De lo que le pueda gustar A su novia, pareja, amiga Con derechos? Mucho frío Ya casi mucho frío Mucho frío Pero no me dijo que tenía Si amiga Si amiga Con derechos O esposa Amigas con derechos Amigas con derechos Ok Señor, creo que usted va a gastar demasiado El día de hoy Se va a llevar toda la tienda Para todas sus amigas Así que Les pido por favor Un buen aplauso para Trendy Y para nuestro director general A ver Que se escuche ese aplauso Por favor A nuestras invitadas especiales Y bloggers Todas las modelos están listas Por favor Señor director El jefe De todo este equipo Pase adelante Con sus invitados Y luego hacemos El corte de listón ¿Le parece? Adelante Tenemos hoy En representación De todas las tiendas En el Distrito Federal Y en Ciudad de México A nuestro director general Al equipo Que ha estado trabajando Corriendo Y ayudándonos En todos los detalles Adelante Con cuidadito ¡Oh! ¡Muchasas! Bienvenida Jefe de todo el equipo Unas palabras por favor Que como lo decía Se dice fácil Pero no lo es Llegar a la sede Número 60 De Trending Accessory Así es Gracias por venir De verdad Para nosotros Es un placer Tenernos aquí Gracias a nuestros invitados Que se han dado cita El día de hoy Hoy estamos celebrando Una apertura más Un nuevo bebé Creo que nos ha quedado Muy bonito Le agradecemos a todos Que haya venido ¿Cómo definiría El estilo Trending? Definitivamente es moda Es todo lo que se parezca Tendencia Moda es trend Todo lo que sea fashion Es trend Es una tienda fresca Juvenil Que ofrece una gran variedad De productos Desde make up Cuidado personal Accesorios Marruquinería Y muchos artículos Que de verdad Les van a encantar Muchísimas gracias a usted A todos los invitados Por también Hoy para compartir Esta experiencia Y por supuesto Nuestro equipo de producción Que tiene listo ya El lazo El listón Para disfrutarlo Y poder dar Inauguración oficial Esta nueva tienda De Trending A mi audio Creo que se está yendo Va y viene Va y viene Pero igual voy a aprovechar Para acá Entrevistar Su nombre por favor Susana Susana Invitada especial De Trending Bienvenido Francisco ¿Y ustedes? Michelle Bonds Michelle Bonds Hola Renata Y Renata Bienvenida a nuestras vloggers Bienvenidas ustedes A ver Que han querido Su club de fans Que está aquí abajo También presentan En la reunión de Trending Equipo de producción Me confirma Que ya tengamos El lazo El listón Para cortar Y así poder Dar inicio Al desfile De moda A ver Les hacía yo A nuestros invitados Una palabra Con la que pudiéramos Definir A Trending Accessories Pues bueno Definitivamente Es como algo Muy muy femenino La moda Y todo lo Lo que nos gusta De las niñas Claro Es como lo que está Como por de moda En tendencia Y todo eso Porque yo pienso Que es una palabra Trending ¿Qué consejo Le darías A aquel señor Que tiene que comprar Muchos regalos Para todas sus amigas Con derechos Cuerpo tiene Cuerpo tiene Presupuestos No sabemos A ver Palabra que podamos Definir A Trending Perfecto Con esas palabras Estamos Ya por iniciar Esta inauguración Gracias Invitados Gracias A nuestro director general Un aplauso para ellos Por favor Que se escuchen Bien fuerte Y tomen sus lugares Claro que sí Pues solamente Les deseamos Que disfruten La tienda Y esperen Próximamente Trending Su ciudad Claro Trending En todo México Y fuera de México También Espero que lleguen También lejos Muy lejos Así va a ser Así va a ser Temos una parada Aquí en el corazón De la ciudad de México Y nada más Y nada más Que en este En este Histórico Corredor Pero vamos a llegar A cada ciudad De este país Así será Que esa palabra Sea hoy El decreto De muchísimas más tiendas Y un éxito Inmenso Asegurado Así será Muchas gracias Gracias a ustedes Tomen sus puestos Pónganse cómodos Ustedes también Para disfrutar Del desfile De esta nueva temporada Toman atención A los accesorios A cada uno De los outfits Tenemos un equipo Que le ha puesto Un esmero increíble En poder combinar Asertivamente Porque muchas veces Nos pasa que Como siempre Tenemos muchas cosas En el closet Pero no sabemos Cómo combinarlas Así que hoy vamos A tener ideas Fantásticas Dependiendo de la ocasión Y yo les voy a ir Narrando Qué tenemos En cada una De las modelos Y que luego Ustedes van a tener La oportunidad De comprar En nuestra tienda Así que DJ Súba la música Y comencemos Con nuestra primera Modelo en pasarela Este outfit Pueden observar Que tiene brasiletas Y un collar plateado En pulso Es un poquito Más formal Imagínense Una ocasión de noche Nuestra modelo Luce perfecta Sus accesorios Regen Al color negro De temporada Para combinarlo En nuestra tienda Tanto los brazos Como el collar Y la bolsa La pueden conseguir En trendy Con mochila Como el collar Como el collar Como el paradiso De paseo por Madero Por el suelo Por el parque de la mera Uy Tiene paz También allá Una de chaco De la número 2 Con A mi me encantan Los sombreros Siento que Son perfectos Para toda ocasión Y este color Milotinto Lo podemos combinar También Con otros colores Como blanco Como blanco Tono negro Vayan anotando Sus primas favoritas Vayan anotando Sus combinaciones Que tenemos Que nos hace falta Que podemos llevarnos Hoy de la tienda El siguiente outfit Es Un poquito más Más elegante Este desfile Lo disfrutamos Gracias a nuestros amigos De Trinity Accesorias Y la operación De su tienda Número 60 Vamos a combinar Con Las zapatas altas Seguimos el desfile El número Perfecta Para La temporada De invierno Su sombrero Combina Perfecto Con el impulso Y Aunque alguna vez Colocarle algo de color Con su color de piel Es el contraste Que está Mónica Solo hay que atreverse Atreverse un poquito A lucir Y el disco A llevar Lima Están En nuestra tienda Campeados Dorados Y negros Y Y En nuestra tienda en su estilo, dependiendo de la ocasión para las que lo quieren usar. Igual por su modelo de cara, tenemos a las asesores perfectas de nuestra tienda que pueden decirles que queda bien con el otro. Y así poder llevarse sus compras navideñas de un beso. Muy elegante y no pasa de moda en ningún momento. Perfecto. Sobre todo lo podemos llevar en la cartera y usarlos, no usarlos, si no nos vamos a hacer manicure. Perfecto, los montes nos van a salvar la vida. Cómo combinar los accesorios y lucir distintas para iniciar el año 2018 con todas las características de una chica de 30. Todo juega un papel fundamental. El modo de caminar, el modo de tomar el bolso, el modo de mirar, todo comunica, todo nuestro cuerpo, está acumulada México, Argentina, toda América Latina representada en este desfile de Trinity Accessor. Dependiendo de la hora, dependiendo del lugar, vamos a poner accesorios distintos. Si tienes dudas, si quieres ser asesorada por nuestras chicas en la tienda, por supuesto que te vamos a dar el mejor consejo, la mejor herramienta, el mejor accesorio, dependiendo del lugar y de la ocasión. Antes se pensaba que los sombreros no podíamos usarse a la noche. Creo que ya eso es una cuestión del manchado y podemos usarlo con mucha extensión. ¡Sin importar! ¡Sin importar mejor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! por la distinción de nuestra tienda por lo buena que significa cada una de las piezas que han visto el día de hoy la buena atención, la asesoría yo agradezco muchísimo la asesoría porque a veces no tenemos mucha idea de cómo combinar estos accesorios y nada más necesitamos un consejo un empujoncito y mucha actitud para lucirlo perfectamente sin importar la ocasión y ustedes por favor con mucho ánimo y muchas bendiciones para ellos Les dan un fuerte aplauso en este momento Que quede registrado en las cámaras De cada uno de los acorderos gráficos Y productores de este video Gracias Ese aplauso es para ustedes Con bendiciones, con mucha buena energía Con muchos buenos consejos y ánimos Para que este sea otro éxito más Con la marca Trending Muchísimas gracias Queda inaugurada nuestra tienda Pero aún no hemos terminado Let me stay, let me stay, let me stay Just me voy, just me voy Let me stay, let me stay, let me stay Just me voy, just me voy Let me stay, let me stay, let me stay Just me voy Just me voy Despacito Quieres mirarte a veces despacito Tu manos para atrás de un laberinto La salud de tu cuerpo y tus manos quito Aquí estamos esperando a que nos abran Tres días a las ocho y media Y son cinco para las siete Ya me desesperé Ya quiero ir a comprar Quédale, ¿sí? Que nos bitca! Y aquí, a mi amiga se ganó Una con de chiquera ¿Com сок? Una con de chiquera ¿Por qué no vas para tu curso? ¿Qué? Que tú. Su habilidad Su habilidad Yadira Sí La que cooperó para La tiradora Y a traveling amiga Me ayudó a que ganara yo también Mi con de chiquera Li Entonces no se dé Aquí hay una Carelli Hola 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 Muchas gracias por venir Hola 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 Les voy a pedir por favor que te bajes de allí Y camines un poquitito por la pasarela para que nuestro público pueda ver el maquillaje más de cerca Y pueda también observar que producto usamos, el look logramos en ella, un look de temporada Un poquito de brillo, si lo pueden observar un poquito Nuestra modelo está tímida y tiene cabezas un look pesado, se mueve bien Tenemos un poquito de brillo en todo, en labios, en párpados, las pestañas que nunca pueden faltar Y por supuesto es el toque profesional de Gisela, por ese arte que ha colgado nuestro modelo Creo que Marcos me preguntaba que era necesario describir con tres palabras un lugar de profesional en Trendy nuestra tienda Tres palabras que definan Trendy Accent Crescimiento Tendencia Modo ¡Muy bien! ¡Gracias Gisela! Este aplauso es para ti De todos los que nos han querido ver nosotros ¡Qué bien! Acompañándonos con buena energía, con buena vibra Y por supuesto, me consejo en esta asamblea que se pueden preguntar acá con la voz de la tarina Alguna duda que haya quedado por allí Se la pueden preguntar a Gisela, aprovechando hoy nuestro evento de inauguración Trendy ¿Con negro quizá? Con azul ¿Con azul? Sí, hasta luego en todo ¿Tenemos que invertir para lograr un maquillaje así en dinero y en tiempo? El primero, yo creo que esto es muy lústico Unos ochentos pesos se atendemos con el material Y el tiempo También hay que comentarles que presenten algo más fácil Depende de qué pasa, hay que tener a lo mejor fin o una hora ¡Perfecto! Doscientos pasos, una hora Mucha creatividad y paciencia por supuesto Y como les decía hace un rato, practicar, tranquilizar, practicar Para que puedan salir así como nuestra esperanza lo había grabado el día de hoy A ver por acá Podemos disfrutar de tu pasarela Gracias por venir Y por acá Cintia Ya terminando también Colocando el pintador ¿Y qué nos va a ayudar en este producto final? Cintia ¿Qué alimentos tiene? ¿Cómo se han desperdido? Ya nos vamos a salir Ya se van a salir Ya me dieron para comprar Todo Y además de eso nos da un poquito de gracia Para que no queremos que aparezca por allí Y incluso Pudiéramos colocarlo Luego de tres horas más o menos Podemos volverlo a quitar O no lo aconseja Sí, definitivamente Pero debería quitarlo antes Si sean necesarias Porque... Digo, aparte de que no Yo creo que A ver A ver A ver A ver A ver Perfecto Casi listo No es el maquillaje Cuando hacía Con Paola Y Cintia Nos han regalado maquillajes De temporada De invierno Usando ese pintador Que podemos conseguir Por supuesto También entretenme Que lo podemos llevar a la gravedad Porque es muy pequeñito Permítemelo Acá Es un maquillaje muy pequeño Que podemos tener Y retocarlo No tenemos como si vamos a tener gente Es ser un profesional De mesa de maquillaje Sin importar la hora Sin importar el lugar Sin duda Frente Siempre está presente Aquí vamos a la hora De despedirme De agradecer muchísimo Su presencia Su paciencia Su buen ánimo Que nos hayan seguido en redes Espero que me enfrenten De ese regalo maravilloso Con la gracia de Frente Y de la gracia de Frente Y de la gracia de Maravilla También presenten Como uno de nuestros bandeados Quiero agradecer A todo el equipo De camarógrafos Y a productores Iluminación Osvaldo Que ha sido nuestro DJ Nuestro querido pegamento Y club Que lo han hecho maravilloso Las lovers Y un club Que van a visitarme El día de hoy Para mi ha sido Un inmenso placer Mi nombre es Ana Y espero que nos lo encontremos Muy, muy pronto Gracias Padero Y a todos los que Tuvieron hoy El privilegio De compartir la inauguración De la tienda Número 60 De X-Men Gracias por esos aplausos También Feliz noche Se me olvidó un detalle Muy importante La tienda ya está inaugurada Y ayer A partir de mañana A las 10 de la mañana Hasta las 9 de la noche Tienen la oportunidad De visitarnos Hoy Algunos ya han hecho Alguna compra Si tienen un poquitito más De paciencia Podemos retirar un poco Acá de la tarima Vamos a hacer también Por así decirlo La primera invitación A nuestros clientes Que desde hoy Seguramente serán clientes Para toda la vida Clientes trendy Ya Alonso pasó Ya Alonso está aquí Muchísimas gracias a ti Y a todos Nuestro director general Seguramente les dará la bienvenida Y nuestros especialistas Se van a quedar por acá Para seguir aconsejándonos En Moda Trendy Zad 없ó Y a los repente Estar hasta el momento En plazes Estabamos Estar hasta el momento Empezamos Y a losoviches Más ¡Gracias! 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 Les cuento que apenas voy llegando, les quiero decir que, disculpen el ruido, ya vieron donde ando en el metrobús, les cuento que abrieron la tienda ya hasta el final, pero habían dicho primero que iban a... Que hoy fue el corte de listón y que mañana ya era la apertura de la tienda, yo creo que no fue acertado eso porque hubo mucha gente que estuvo esperando entrar a comprar y se fue, mucha gente se fue, yo no encontré la bolsa que estaba buscando, he visto otras trendy donde hay una bolsa que estoy loca por ahí y me la voy a comprar en cuanto la vea, no estaba, no compré. nada, pero pues me gustó, me gustó, todo estuvo muy bien organizado, yo creo que fue tiempo muerto, mientras maquillaban hubieran abierto las puertas para todos y ir a comprar mientras veían como se maquillaban. Pero aquí tengo unas compras y ya se las estaré mostrando en otro video. Es un gusto estar aquí con ustedes y espero verlas pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!